La Travesura Tropical La Travesura Tropical La Travesura Tropical La Travesura Tropical La Travesura Catain Ay caramba, abierto el cuerpo sin parar, siguen bailando alegremente en Portugal Caramba, no no no, oh, sé sé sé, no no no, oh, sé sé sé, de la rosa mulata nace la trampa Y el negro baila, y el negro baila, siguen negro bailando, morenosos de Brasil, de Brasil Chiqui chiqui chiqui, oh, chiqui chiqui, oh, chiqui chiqui, oh, chiqui chiqui, oh, chiqui chiqui, oh Caramba, abiertura tropical, caramba, abiertura en carnaval, caramba, viendo el cuerpo sin parar, siguen bailando alegremente en Portugal Caramba, no no no, oh, sé sé sé, de la rosa mulata nace la trampa ¡Eh, eh, 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 En carnaval, no hizo el cuerpo sin parar Sigue bailando alguien de un Portugal Caramba, no, 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 sé, sé No, 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 sé, sé Sí ah 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 ah